Sigue bailando, saltando, gritando, con tu grupo, Furia Latina Esta canción va dedicada para todos los privados de libertad De parte de todos los chicos de Furia Latina ¡Muerte! Estando entre rejas, contiendo mi sentencia, me puse a meditar Sintiendo que esta vida, oscura muy reñida, que solo me ha hecho mal Recuerdo que mi hijo, llorando a mí, me dijo, papito vuelve ya Con voz temblorosa, le dije muchas cosas, tratando de explicar Arrepentido, arrepentido estoy, viviendo mi gran error Arrepentido, arrepentido estoy, sintiendo este gran dolor Arrepentido, arrepentido estoy, viviendo mi gran error Arrepentido, arrepentido estoy, te juro no causar dolor Arbentido estoy, por mi error, perdóname Cumbia, cumbia, cumbia guacho Le di un fuerte abrazo, él me tomó del brazo, diciendo vamos ya Papito yo te quiero, lo único que sueño es estar juntos con mamá Cerrando yo mis ojos, en ese calabozo me puse a gritar Te juro Dios mío, por ese hijo mío, no te vuelvo a fallar Arrepentido, arrepentido estoy, viviendo mi gran error Arrepentido, arrepentido estoy, sintiendo este gran dolor Arrepentido, arrepentido estoy, viviendo mi gran error Arrepentido, arrepentido estoy, te juro no causar dolor Arrepentido, arrepentido estoy, sintiendo este gran dolor Arrepentido, arrepentido estoy, viviendo mi gran error Arrepentido, arrepentido estoy, te juro no causar dolor Y eso es lo nuevo de Pura Latina Arrepentido, arrepentido estoy, viviendo mi gran error Arrepentido, arrepentido estoy, viviendo mi gran error